Aniose yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Mi dolor, mi pesar esta con ustedes, estamos estupidas, estamos elevando todos nuestros rezos a la virgen Para que la rosa de guadalupe se apiade de nosotros y que cancele el servicio militar de Chen Como de que Chen se va al servicio militar, primero muy contentas todas porque se anuncia que Chen por fin Despues de un año, despues de que las antifanzas lo hubieran ahi de revoltosas queriendo cancelarlo Chen sacaba musiquita nueva, el hello, el hola, el como estas y el mismo dia que sale la cancion hermanas nos hacen la gatada Como vato toxico nos elevaron al cielo pero ya que estabamos alla arriba bien locas nos dejaron caer y nos estrellamos en el suelo Como es eso señora SMHKM, esas cosas no se hacen, eso ya no, eso ya no se hace señora SMHKM, nos puede dar algo, nos podemos morir No estamos preparadas para esas emociones, el dia de hoy este video es pues a peticion de ustedes de que me estuvieron mandando y mandando el mensaje al instagram De que comadre tienes que hablar de la partida de Chen al servicio militar, cuentanos que hay detras de todo esto Es una estrategia de SMHKM, SMHKM busca cancelar a Chen, lo vamos a olvidar, se va a ir los años, que va a pasar con el baby Y porque se esta yendo hermanas todas esas dudas las vamos a resolver el dia de hoy en este video Asi que espero que ya esten preparadas, que ya se hayan ajustado la peluquita porque va a salir volando Ay que bárbara, ay no hasta seca se me quedo la garganta del dolor Seca que de deshidratada de tanta lagrima que ya derramen mi almohada por Chen Recuerden que se pueden suscribir a este canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion hermanas Y no sean culeras viejas, si les sale algun anuncio en este video, no lo quiten porque ya las cache entre ustedes que quitan los anuncios Y la youtube bloqueandome videos, yo no se que va a hacer de mi, voy a terminar comiendo de que tortilla seca comadres Asi que si les sale algun anuncio, pues veanlo completo, no sean culeras Para que asi yo les pueda seguir grabando mas videos con chisme coreano Hermanas, pues vamonos cronologicamente con los hechos de esta semana en cuanto a la partida de Chen al servicio militar Recordaran que la semana pasada SMTGM nos anunció a la comadre que iba a estar lanzando un nuevo single de Chen luego de un año Recordemos que durante octubre del año pasado se lanzó su segundo mini album titulado My Dear Que albumzazo comadres, osea para hacer la lloracion La comadre SMTGM dijo, ay va a haber nueva cancion de Chen Preparen sus motores porque se viene una balada rompecorazones Una balada llamada de que el hello Y todo el fandom de EXO que es EXO, todos los fans de Chen Vivimos nuestra fantasía porque dijimos, eso mamota La vieja SMTGM le ganó a las antifans Chen salió triunfante, victorioso, se puso la corona y venció a todos los antifans Que andaban pidiendo que lo cancelaran de la agencia, que lo sacaran del grupo Y todos dijimos, eso, eso les pasa por revoltosas, nadie les hizo caso Se revela la cancion de Chen, hello Y rapidamente se hizo tendencia en Twitter Todo el fandom, todo EXO, la andaba de que reproduciendo la cancion Una cancion muy al estilo de Chen Ahorita les voy a dar mi opinion porque vamos a hablar de todo hermanas Todas muy contentas, haciendo streaming Chen se hizo tendencia Muchos medios de comunicacion hablaron del regreso de Chen Porque, pues era evidente que los ojos de todo el mundo del K-Pop Iban a estar puestos en este regreso de Chen Por los acontecimientos que hubieron durante casi todo el año Con su matrimonio, con la llegada de su baby Entonces, pues era evidente que todo el mundo estaba Como de que, uh, va a regresar Chen Las antifans se van a poner chuecas Cuando de repente, hermanas, ese mismo día Se anuncia que Chen se va al servicio militar Y que esto es la carta de despedida para el fandom Porque Chen se nos va dos años al servicio militar Entonces, de estar todas felices, contentas, elevándonos al cielo Nos dejan caer Caímos hasta el suelo, nos estrellamos Y quedamos de que, torcidas De la impresion, de la sorpresa Del coraje, de la tristeza Todo se nos juntó, hermanas Éramos un cumulo de emociones Y no sabíamos que hacer Porque, pues toda esta noticia Le cayó de sorpresa al fandom Especialmente a los seguidores de Chen Que no se esperaban Que después del lanzamiento de una cancion Anunciara, así que ya se va al servicio militar Y que su ingreso al servicio militar Va a ser el día 25 de octubre O sea, hermanas Bien poquito tiempo Del lanzamiento de su cancion No va a haber promociones De este single Este es un single de despedida para el fandom No una despedida Es un hasta pronto Nos vemos en dos años Porque recordemos Que esto del servicio militar Dura dos años Pues Chen se marcha al servicio militar El día 25 de octubre Escribió a través de La plataforma que tienen los artistas De SMHTM Para comunicarse con los fans Escribió una cartita de despedida Unas palabras muy monas Para el fandom Agradeció por todo El apoyo que le ha dado El fandom a Chen Después de todas las cosas Que sucedieron Alrededor de la partida de Chen Al servicio militar Ha habido una serie de rumores Una serie de situaciones Que si Es una estrategia de SMHTM Para que el fandom Y para que el público coreano Se olvide de todo el escándalo Que ha sucedido Alrededor de Chen Si para que los antifans Se calmen Que si ya es tiempo De que Chen Si se vaya a cumplir Con el servicio militar Y todo eso Lo vamos a aclarar Antes de eso Vamos a hacer un paréntesis Para hablar acerca De su nuevo lanzamiento Es una canción Bastante tranquila Muy al estilo de Chen Recordemos que Chen Es el baladista De SMHTM Es el baladista De EXO Se ha coronado Como el rey De los zoom tracks Para los dramas Porque ha participado En las bandas sonoras De varias producciones Para la televisión coreana Y que Ha sido premiado Y reconocido Por estos Hosts Que ha interpretado Como por ejemplo Para It's Okay That Love Que fue el primer Soon track Que hizo para un drama Y que fue el debut De Chen Como solista Y que fue una canción Hermanas Que ganó premios Nos dejó locas Y lo llevó A una mayor exposición No solamente Con el fandom de EXO Sino ya también Con los seguidores De los K-dramas Esta nueva canción Que lanzó Chen Se llama Hello Es una canción De otoño Que SM Entertainment Ha descrito A esta canción De Chen Como una canción Con influencias De Britpop Que se trata De un subgénero Del rock alternativo Que nació En Reino Unido Ahora A diferencia De otros lanzamientos Que hemos visto De Chen Esta canción No cuenta Con la participación De Chen Ni en los arreglos Ni en la letra Ni en la producción El video musical Esta correcto El video musical Es un video musical Tranquilo Para una balada Que refleja el sentimiento De la canción Que además Que la letra De esta canción Es una carta De bienestar Para una persona Especial Entonces también Se ha dicho Que esta canción Es dedicada Al fandom Que es una canción Dedicada para el fandom Para que se mantenga Saludable Por eso el fandom La ha interpretado También como una Carta de despedida Ahora regresando Al tema Del servicio militar De Chen Por un lado Chen ya tiene 28 años Hermanas Ya está En la línea O sea Ya está A nada De estar tarde Para irse Al servicio militar Varios fans Han opinado Que todo esto Se trata De una estrategia Para que Se calmen O sea Pasiguen las aguas En todo este pedo Que se armó Alrededor de mi comadre Chen Pero Si nos vamos Estrictamente A el tema De la edad Chen ya está En el tiempo En el que se debe De ir a cumplir Con el servicio militar Y de hecho Ya está Rozando El límite de tiempo Porque El límite de tiempo Que tienen Los hombres coreanos Para irse A cumplir Con el servicio militar Es a los 28 años Para que así Les dé tiempo Cumplir con el servicio militar Y terminen A los 30 años Recordemos que Esto del servicio militar Son dos años Entonces si se van A los 28 Pues terminan A los 30 No pueden terminar Después de los 30 Comadres Esa es una ley Ese es uno De los estatutos Del reglamento Del servicio militar Que no pueden terminar Después de los 30 Pero uno de esos puntos Para el cumplimiento Del servicio militar Es que Después de los 30 Ya no puedes hacer El servicio militar Y pues hermanas Hay castigos Y hay penalizaciones Para la gente Que no cumpla Con el servicio militar Allá en Corea del Sur Y esté físicamente Y mentalmente En condiciones De si cumplirlo Porque también Hay sus excepciones De hecho Ya hicimos un video Del servicio militar Hace como dos años Por ahí Búsquenlo en el canal Pocas veces Son en las que Mis comadres Del servicio militar Coreano Como de que Otorgan permisos Especiales Para atrasar O aplazar El cumplimiento Del servicio militar Pero tiene que Ser comprobable Tiene que haber Todo un tema Ahí alrededor O sea No es como de que Tú lo solicites Y ya te lo den O bueno En este caso Como de que Lo soliciten los coreanos Y ya se los den No hermanos Tienen que como de que Comproba y Chen El día 21 de septiembre De este año Cumplió 28 años Por eso es que Está Hermanas Así Así Mi hermana A un pelo de gato De ya no entrar En esas fechas Por eso es que Pues ya le tocaba Irse a cumplir Con el servicio militar Y es algo que Pues como fandom O como fans Del kpop No podemos evitar Ni tampoco ellos Como agencia Así sea la agencia Más poderosa de Corea No puede evitar Ese tipo de cosas Porque Es una disposición De las leyes coreanas De que todo ciudadano Hombre coreano Tiene que irse a cumplir Con el servicio militar Así sea Quien sea el hombre Y por otro lado También Seguramente Si tuvo algo que ver Por ahí El tema de las estrategias Y el tema de Todo el escándalo Que hubo alrededor de Chen Durante todo este año Y coincidió Concidieron las fechas De su edad Coincidieron las fechas De su enlistamiento Y coincidió Todo lo que pasó Alrededor de Chen Y pues le jugó A favor Es conocido Dentro de todo El fandom De kpop Que cuando hay Un escándalo Que afecte O que tenga Posibilidades De afectar La carrera De un grupo La reputación De una agencia La imagen De un idol O que vaya A tener consecuencias Negativas En contra de un grupo Lo mejor que hace La agencia Es evitar Todo ese pedo Y ocultarlo O sacan al integrante O lo mandan A descansar Un buen tiempo O en el caso De algunos grupos Masculinos Los mandan A cumplir Con el servicio Militar Si es una estrategia No es la primera vez Que pasa dentro Del kpop No es la primera vez Que pasa en el mundo De la música Siempre pues A nivel mediático Es conveniente O mandarlos A descansar O aislarlos De cualquier Medio de comunicación De su vida Pública Para así no Generar pues Más controversia Y para que no se vean Involucrados En más escándalos Mediáticos Entonces pues Seguramente Si tuvo algo Que ver ahí Aunque SMTJM ya había dado Una resolución Al caso de Chen Al caso de Las demandas Que estaba haciendo El fandom Bueno una parte Del fandom Ahí en Corea De que querían Que se saliera Del grupo Ahora que ganaría SMTJM Mandando a Chen Al servicio militar Como una estrategia Pues que El público Se olvide De todo lo que Está pasando Aunque realmente Miren aquí El público coreano Los internautas Coreanos El público internacional No le dio Seguimiento O sea no hizo Un escándalo mayor El público de Corea Ni siquiera Apoyaba a estos Antifans Que andaban ahí Haciendo su desmadrito Entonces No creo yo Que se trate De una estrategia Pero en caso Digamos así Suponiendo Que si haya sido Una estrategia Pues ganaría Tiempo Para que el público Pues se olvide De lo que pasó Para que los Antifans Relajen la raja Y no estén ahí Echando pleito Para que Chen pudiera Reflexionar Porque siempre Esa es la justificación De las agencias Cuando toman esta estrategia De mandarlos a cumplir Con el servicio militar Es pues Ay Se va a ir a cumplir Con el servicio militar Para que reflexione De lo que hizo Para que madure Y porque regresando El servicio militar Ya va a ser una persona Renovada Más madura Ahora muchos Internautas Por ahí en Twitter Andaban opinando Que todo esto Se trataba De una estrategia De SMTGM Para que Los antifans Que habían Las 15 personas Que andaban ahí De cizañosas Pues no boicotearan Otros proyectos De SMTGM No boicotearan Otros proyectos De EXO E incluso proyectos Del mismo Chen Que les digo yo Que yo no siento Que sea una estrategia Porque si hubiera sido Una estrategia Lo hubiera hecho SMTGM Desde el momento En el que empezó A suceder todo esto O sea Desde el momento En el que Anuncia su matrimonio Nada más hubieran esperado Que hubiera nacido Su baby Y ya entonces Lo hubiera mandado Al servicio militar Pero yo no creo Que haya sido Como esa cuestión Y ahora Justamente hablando De su baby De su hija Recordemos que Todo esto Del escándalo de Chen Inició durante Enero de 2020 Cuando de repente La comadre Chen Nos sorprende A todas Nos vuela la peluca Nos tira el calzón Porque anuncia Que se va a casar Que tenía una novia Con la que había estado saliendo Y que se va a casar Y además de eso Como si no fuera Poco Matar nuestras ilusiones Y darnos De que Así tras Un balazo La comadre dice Ay pues voy a ser papá También Y todas Ay como Espérate Hermana Esas cosas no se sueltan Así nada más Todas en enero Quedamos Shug Luego La pandemia Luego todo lo que está pasando Entonces estábamos como Aaaaaah Todas tiesas Tullidas Ya estábamos Y entonces Recordemos que Chen se casa Y por allá de mediados de abril Los medios de comunicación Anunciaron que La hija de Chen Había nacido En un hospital En el distrito de Gabnal Un distrito muy Fufurufuda Allá de De Corea O sea un distrito De harto dinero Ahí se manejan Las Las grandes Cantidades de wons No crean que Dos pesos cuesta el hospital Ahí miren Pura gente millonaria Chen no es el primer Integrante de EXO Que se va a cumplir Con el servicio militar De hecho Es el cuarto Integrante de EXO Que se va a cumplir Con el servicio Ya se fue Shumin Ya se fue Diu Y ya se fue Suho Y ahora pues Chen Aunque Diu Regresa Ya en un poco tiempo Y de hecho Mi comadre Diu Todavía ni sale Del servicio militar Pero él ya Confirmó su participación Para un nuevo drama Así que mi comadre Saliendo del servicio militar Chamba ya tiene Trabajo Atalonearle Ya tiene Porque Diu Es muy buen actor Además de ser Muy buen cantante Es muy buen actor Es de los integrantes De EXO Que más éxito Ha tenido en los dramas Entonces el fandom Empezó a preocuparse Porque Pues Chen pasó Muy poquito tiempo Con su hija O sea de que Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Seis meses Medio año Ni fiesta del año Le van a poder hacer A la baby Ni su pastelito Ni nada Entonces el fandom Está muy preocupado Porque Pues Chen se va a ausentar Durante dos años Y durante estos dos años Pues va a poder ver Muy poco a su baby Porque recordemos Que pues Están aislados Dependiendo también De donde le toque Cumplir con el servicio militar Si le toca Irse a una base militar Entonces si va a estar Alejado Pero si le toca Como de que Algún tipo de En la policía ciudadana O alguno de los departamentos En los que pueda estar Constantemente En contacto Con su familia Pues seguramente No va a haber problema Pero en caso De que si le toque Como de que Aislarse Pues Chen va a estar Durante dos años Cumpliendo con este servicio militar Y solamente va a poder Ver a su baby Durante un tiempo Esporádico Que ahora También es una ventaja Porque la baby De Chen Está pequeñita Ya pasó Unos meses Con la baby Y pues Al final de cuentas Creo que es más fácil O sea Igual no ser Porque yo no soy papá No soy psicóloga No entiendo de estas cosas Pero En mi cabeza Funciona así Entonces esto ya Sale de mi cabeza Según yo Según yo Cuando una tiene El El sentimiento maternal No Pero según yo Cuando un Un bebé Es muy pequeño Pues siento que Es menos Difícil El que se aleje De su papá O alguno de sus padres A que cuando ya viviste Mucho tiempo Porque supongamos Que Chen Pase Un año Con la baby O dos años Con la baby Y después Se vaya a cumplir Con el servicio militar La baby Ya se va a ver Acostumbrado Y entonces Es más duro Creo yo Igual Corríjanme Si estoy mal Pero según yo Mi cabeza Si funciona Hermanas Igual miren Yo no sé de eso Porque pues yo Ajá Hermanos Yo les digo Mamá no soy Seguramente Aquí el que lo va a sufrir Más va a ser Chen Porque seguramente Ya se acostumbró Con la baby Le mandamos el beso El abrazo El abrazo Nada más Porque pues Hermanas Ya está casado Ya no podemos andar Besando a la gente casada Pues bueno chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No sé que tan largo Vaya a ser este video No creo que vaya a ser muy largo No olviden suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Compartir el video Si les gustó Darle like Vean los comerciales Completos Comadres No sean culeras Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye